de la gente en el Zulia que arranca sonrisas, pero como venezolano no puedo sino ser solidario con quienes peor la pasan y no es nuevo, es desde hace años y esos son los zuleanos. Esta semana hablamos de la salud con las enfermeras allí, ahora hablemos del comercio, por ejemplo, lo importante que es el sector comercio para la economía de cualquier nación. Lo hago con Esio Angelini, es el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, regresa en la línea telefónica. Esio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días, Román, gracias por la invitación. Yo quisiera hablar con el tema del empleo, porque es una de las preocupaciones, de las secuelas económicas que podría tener el coronavirus en todo el planeta cuando todo esto pase. Le pregunto, ¿cuántos empleos se han perdido en Maracaibo en los últimos años? No hablamos ahora, ¿en los últimos años cuántos empleos? Mira, los números que maneja la Cámara, más o menos, nosotros estamos hablando de que fueron un 40% de las empresas que han tenido que cerrar en la ciudad de Maracaibo y nosotros estimamos, entre la gente que se fue por la diáspora y la gente que perdió los empleos, fácil, fácil, estamos hablando de más de 200.000 puestos de trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de que tenemos una diáspora cercana a un 30% y tenemos una cantidad de empresas que han tenido que cerrar por la situación económica que vive el país, ¿no? Los últimos seis años de caída completa del PIB en una economía en recesión, cada vez la situación está peor, ¿no? Situación, Ecio, que se va a complicar y no es Venezuela un caso distinto al del resto de los países, probablemente sí particular, pero no distinto, se va a complicar con el COVID-19. Extender la inamovilidad laboral hasta el 31 de diciembre y prometer el pago de nóminas en pequeñas y medianas industrias o comercios, ¿es suficiente para lo que podría pasar en Zulia, en Maracaibo? Mira, yo pienso que no. Yo antes de tocar ese punto y quiero ir a empezar para decir, mira, nosotros desde la Cámara le decimos a todo el mundo que se quede en su casa, quédate en tu casa, que la única forma de curar rápido este COVID-19 es que te quedes en casa. Lo que quería decir antes es hablar lo que voy a decir. Yo creo que no es suficiente. El gobierno debería entender que los empresarios estamos pidiendo una prueba a los impuestos para no pagarlos por ahorita, para poder tener dinero, para poder pagar a nuestros trabajadores. Nuestro interés principal es poder pagar a nuestros trabajadores. Ellos nos hablaron de que nos van a pagar al pequeño y mediano industria la nómina, pero eso para nosotros es insuficiente porque nosotros pagamos muchísimo, muchísimo más que el salario mínimo. El comercio privado, el empresario privado, paga muy por arriba del salario mínimo. O sea, que lo que nos van a dar a subsidiar no es suficiente. Por eso es que solicitamos la exoneración de los impuestos municipales, la suspensión de los servicios públicos, para poder pagar a nuestros trabajadores que se queden en su casa y puedan comerlo. Porque muchas empresas no llegan al 15 de abril, Romano. Al 15 de abril ya no saben cómo pagar la nómina. Nosotros no sabemos qué va a pasar el 13 de abril, si esto se va a extender o se va a caer igual. Nosotros no sabemos cuándo nos vamos a reactivar. Tienes que tener claro que solamente estamos trabajando el 10% de comercio, que es supermercados, que es alimentos y de farmacia. El resto está 100% cerrado. Entonces, si estamos 100% cerrados, no nos obligan a pagar los impuestos, porque los ahorros que tenemos es para pagar los salarios, no nos pagan los impuestos. Es lo que han hecho casi todos los países, exceptuando en la región de Argentina o, por ejemplo, en España. Pero es que las necesidades de dinero, de gestiones como la de Argentina y Venezuela, son tremendas. Nuestro principal ingreso, que es el petróleo, está minimizado. ¿De dónde si no? Estamos de acuerdo, completamente de acuerdo. Y yo creo que no se puede ver solamente una parte del problema. El problema no es todo. Tenemos que meter todo y tomar medidas complejas para todo. No podemos tomar una medida solamente. Por lo menos a nosotros aquí en el Zulia, vehículos que están circulando después de las 2 de la tarde, y eso lo anunciaron ayer, lo detienen. Hay que entender que hay gente que tiene chance hasta esa hora de comprar. Yo entiendo que la gente no debe circular. Yo entiendo que hay que tomar medidas duras, porque hay gente que ha tomado esto de una forma un poco irresponsable. Pero, lamentablemente, la gente vive el día a día en Venezuela. La gente sale todos los días a comprar lo que se va a comer el día de hoy. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? Yo creo que hay que hacer... Se nos pidieron grandes sacrificios a nosotros los empresarios y los comerciantes, y lo estamos haciendo. Pero, lamentablemente, yo siento que el gobierno no ha hecho los mismos sacrificios que nosotros nos pidieron hacer. Aparte de eso, Román, el problema que tenemos nosotros de combustible en el Zulia es bestial. Aquí no hay gasolina. ¿Sabes cuánto cuesta un 22 litros de gasolina en el Zulia? 40 dólares. 40 o 50 dólares, claro. Tenemos la gasolina más cara del mundo, la compramos en el Zulia. Cuando todo el mundo está bajando la gasolina a raíz del declivo, del debacle de los precios de petróleo, aquí está subiendo. Es un muy buen punto. En Estados Unidos bajó ayer la gasolina... Perdón, decía yo que en Estados Unidos bajó el precio de la gasolina ayer por debajo de 2 dólares, pero estamos hablando de galón. Y un galón son casi 4 litros. Aquí, un litro está costando 2 dólares. El productor del campo, que nosotros tenemos una cantidad afiliada al productor del campo, no tiene cómo llegar a su finca. Es más chique que... Mira, creo que solamente en Gade Meincritas más de 800 haciendas agropecuarias. Solamente le dieron por una semana a 50 productores 30 litros. Por Dios, ¿cómo trabaja un productor del campo con 30 litros de gasolina en una semana? O sea, no puede ser. Si no producimos leche, no producimos carne, va a llegar un momento que se va a escasear. Esa no es la solución. Tenemos que ver los problemas de fondo. ¿Tenemos o no tenemos gasolina? Yo creo que no tenemos. Entonces, tenemos que decir la verdad. Tenemos que llegar a acuerdos como sea humanitario. El gobierno debe reflexionar y debe entender que tiene que llegar a algún tipo de acuerdo. Si no, el problema se va a agravar. Porque ahorita tenemos alimentos. La asociación de supermercados nos dijo en Venezuela que tenemos alimentos, que tenemos problemas de distribución. Pero ¿hasta cuándo tendremos alimentos? 40 días, 45 días. Y después, si tenemos la cadena de producción paralizada, como dijo Fede Cámara. Por último, te quiero decir, nosotros le hicimos N propuestas al gobierno. Lo hicimos atrás de la Cámara. Acompañamos a Fede Cámara la propuesta que hicieron. No nos tomaron en cuenta ni para nada. Para nada. O sea, de verdad que nosotros en el Zulia estamos viviendo momentos muy difíciles. Entendemos que el coronavirus es lo más importante. Acompañamos al alcalde y al gobierno regional de que la gente se quede en su casa. Eso sí lo entendemos. Pero Dios, demos completo. Ayudemos completo. Parece que Zulia vive en cuarentenas de hace tiempo, ¿verdad? Es la sensación que da, Ecio. Bueno, yo te digo honestamente, yo a veces siento mucha impotencia, ¿no? De verdad que me da, a veces me da cosas porque parezco como un porfiado siempre diciendo lo mismo. Y tengo ya dos, desde que asumí esto, y desde el año pasado el problema de la gasolina es una cosa que a veces hay pico, a veces hay bajo. Bueno, fíjate, yo estoy hablando contigo. A origen, en este momento, se acaba de ir la electricidad en mi casa. En este momento, nosotros seguimos teniendo bajones continuos, ¿no? Claro, no como antes, pero son de dos horas, de una hora. O sea, no puede ser. O sea, yo entiendo, ¿no? Yo entiendo que es una crisis, pero no la generamos nosotros. Son años y años de políticas económicas erradas y no han entendido que tiene que cambiar, ¿no? Uno, uno, estoy conversando con ese Angelini, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo. Uno ve esto como en dos tiempos. Por una parte, necesitan algunas medidas, algunas opciones para aguantar este tema de la pandemia y poder atender a los empleados en momentos de cuarentena, pero luego necesitaremos algunas opciones o programas de salida. Es distinto mantener la empresa para cuando todo esto pase, pero cuando todo esto pase, necesitan reactivarse también. Es decir, es una tensión en dos tiempos a la economía. Es que no vamos... O sea, yo ayer lo puse, lo dije y lo puse incluso en Twitter. O sea, la pregunta es, ¿qué nos va a hacer más...? ¿Van a quebrar más empresas por culpa de las políticas económicas que por la misma pandemia? O sea, lamentablemente, ¿nosotros estamos preparados para el día después? No, no estamos preparados. Hoy estamos haciendo una encuesta. Hoy nosotros tenemos una unidad de información estadística en la Cámara que yo te hago llegar todos los meses la canasta alimentaria de Estanzulia. Hoy estamos sacando una encuesta de cuáles son las consecuencias de la pandemia ante las empresas. Pero yo oí una que hicieron en Caracas, empecé a que la hizo el señor Iván Acosta, creo, y donde te habla que el 60% de las empresas no llegan a un mes. A un mes. O sea, dentro de un mes, y aquí no hay políticas acertadas. En un mes las empresas cierran. La otra cosa que yo me pregunto, nosotros solo nos salimos de esto. Nosotros necesitamos ayuda humanitaria, recursos de afuera para que nos ayuden a salir y a recuperarnos de esto. Ese gobierno tiene que entenderlo. Tiene que sentarse a dialogar. Tiene que quitarse los intereses personales y pensar en el bien máximo que es Venezuela. Yo eso lo tengo claro. Lo tiene claro el gobierno nacional. Que necesitamos sentarnos y que necesita ayuda humanitaria externa. Necesita dinero del Fondo Monetario Internacional. Lo tiene claro. Yo a veces siento que no. Eseo, gracias por acompañarnos esta mañana. Ha sido muy gentil, eh. Y muchas gracias a ti, Román. Y la gente que se queda en su casa. Muchas gracias. Así es, reitero.